También aclarar a la comisión presente que no recuerdo a lo largo que no había sometido a dotación. ¿El departamento no? Sí, claro. Si lo que me acompañó está en la comisión y no fue sometido a dotación, ¿no? No, a mí tampoco me pasa la memoria, por eso en cada comisión de trabajo, ya sea en la comisión de Hacienda, en la comisión de Gobierno, bueno, trabajamos cada expediente, yo, por más que no se bote, lo pongo en consideración para todo el cuerpo y todo el presidente. Así que, pero bueno, para ir sumando el tema, bien, ya quedó aclarada, también por par de la consejera Paredes, así que... No, simplemente también aclarar... Tiene la palabra consejera Paredes. Y dan la palabra cuando levanten la mano para dar su poder ordenar. También aclarar y apoyar a mi compañera, no pertenezco a la comisión, pero estuve presente. Se habló del tema, pero estuvo el contador de la zona presente, pero nunca, como presidente de la comisión, usted se me ha hecho consideración en el proyecto.